¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Micael Tube! En este vídeo me acompañan mi hermanito Leo y mi prima Lola. ¡Hola Miguel! ¡Hola Miguel! ¡Hola Micael! Muchos ya sabéis que el otro día fue mi cumpleaños. ¡Bien! Pero no me dio tiempo a enseñar todos los regalos. Por eso en este vídeo enseñaremos todos los regalos y que haremos a verlos. ¡Bien! Y los montaremos. Vale. ¡Neeona Montal! ¡Mamma mía! ¡Sí, sí! ¡Mamma mía! ¡Neeona! ¡¿Vamos allá?! ¡Sí! ¡Vamos allá! Amigos, el primer regalo que os quiero enseñar es... ¡Una pistola de... ¡No! ¡Una pistola de agua! ¡Una super soca al tener! ¡Wow! ¡Muy amor! ¡Dos pistolas! ¡Dos en uno! ¡Mirad! ¡Hay dos! Amigos, mirad. Es dos en uno. Tiene dos cañones. ¡Guau! Cabe más de medio litro de agua y alcanza once metros y medio. ¡Mirad amigos! ¡Mirad! Mira, ¿de qué has dejado de coce Mixael? Mira, aquí dispara uno y aquí dispara otro. Cosíquete, en uno. Suena. Suena este. ¡Con un pedito! ¡Con así! ¡Es digamos que quita! ¡Este me lo vamos a vosotros, eh! Les enseñaré mejor la pistola en una guerra de agua Me encantan las reglas de agua, amigos Me encanta bajarme Y a mí también Y a mí Amigos, mi siguiente regalo es un nuevo Bionicle Es nuevo Mirad, amigos, es un Bionicle de Lego Y el dorado, una cara es dorada Y otra es normal Es súper chulo Me encanta el dorado Mirad que cómic, amigos Parecen a los Rangers Los Rangers Sí El Power Rangers Sí Vamos con mi siguiente regalo La pelota de la Champions En verde Y también que son los Necro Y los guantes de Iker Casillas Son chulas Chulas, chulas, chulas los guantes En verde es chula Para ser como Necro Y verde Amigos, mi siguiente regalo es Burbujas de fútbol Mirad Te pones estos calcetines Haces una burbuja Y puedes chutar Con los calcetines a la burbuja Y no se explota No Mirad, amigos Sale Messi Haremos un vídeo de esto, amigos Súper chulo Los vamos a abrir Amigos, mi siguiente regalo es Un patín Que pesa muchísimo Y este regalo me lo dio La Lola de Pau Sí Y el Iza Sí Y yo Pero te lo traje yo Es un patín con ruedas grandes Para ir más rápido Tiene freno El manillar es regular Y se plega Amigos Este regalo Seguro que os gusta Mirad Es la Play 4 Con el juego de un charque Edición limitada Ooooooooh Haremos un unboxing de esto Con la Play 4 Haré mis primeros gameplays Amigos Mi siguiente regalo es Mientras Para la Play 4 Y FIFA 16 Sí Para la Play 4 también Sí Sí FIFA No, no hagas esos golpes Que se puede romper No, no Amigos Mirad Un mando de la Play 4 Es de camuflaje Qué chulo, amigos Miquel Miquel es chulísimo Cuando venga a tu casa a jugar Me lo pido Este mando Sí Pero faltará uno Sí, verá ¿Es para mí? No No Nos compraremos Tomás Uno para el Leo Y otro para mí Bien Y otro para la Lola Cuando venga a jugar, ¿no? Tendremos que comprar cuatro Amigos Amigos Me gustan los dinosaurios Desde que Era más pequeñito que el Leo No Me gustaban mucho No A mí me encantan También A mí también Y a mí El siguiente regalo El más grande El siguiente regalo ¡Mira! Esta marca de dinosaurios Es real Es chulísimo Lola, ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Ya la puedo por aquí! ¡Mira! ¡Mira! A ver qué entra a tu Cogemos este dinosaurio El verde Mi color favorito ¡Mira! ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay! ¡Mira lo que hay! ¡Qué chuli! Este Es el mismo Es el mismo Pero en otro color Naranja Sí Ahora ¡Mira! Y ahora El Velociraptor O la La cabeza El esqueleto El esqueleto de Rex Mmm El Leo no va a poder con este Este se llama Velociraptor Velociraptor No puedo Ayúdame Estiraré Amigos, mirad este Velociraptor que chulo Se le abre y se le cierra la boquita Y se le abre Estos son los dientes Estos son los dientes Estos son los dientes Estos son los dientes Y estos Y estos Los déjame a uno Amigos, ¿Os gustan estos dinosaurios? ¿Si? Pues ahora vais a ver lo que han Yo las enseñalo ¡Este que aquí está! No le des golpes Mira todo lo que incluye Lo que más me gusta es el dibujo de aquí A mi me gusta el carnotauro ¡A mí le ves al de volar! ¡Oh, mira el volcán! ¡Vualá! ¡Hace mucho petardo! ¿Petardo dices? ¡No! ¡No son petardo! ¡No es nada! ¡Son! ¡Mira, son súper reales! ¡A mí le mola! Y aquí hay muchas cosas más. ¡A ver! ¡Ah! Amigos, ¿queréis que lo abramos? ¡Sí! ¡Lo abrimos! ¡Ahí leo! ¡Vualá! ¡Papel de burbujitas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí, papel! ¡Burbujitas! ¡Páquete para mí! ¡Uy, mira mi que te trato para ti! ¡Páquete para mí! ¡Burbujitas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uah! ¡Hola! ¡Mira cómo peta! ¡Lola, por cierto! ¿Qué estábamos haciendo? ¡Eh! ¡No puedo! ¡No! ¡¿Qué estábamos haciendo? ¡Ah! ¡Los dinosaurios! ¡Uah! ¡Ah! Es que me gusta apretar burbujas y me olvido de todo. Y a veces me olvido hasta que, yo qué sé. Ya no. No, me quiero montar en un bantinete y ya no me acuerdo de nada. Me monto en una montaña rusa y con las burbujas, cuando acaba la montaña rusa, digo, uy, me gusta mucho. Tío, espera, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Pajar de la montaña rusa? No. Y a mí me ha dado miedo. ¿La montaña? Sí. Vamos a ver lo que incluye este ser. El pájaro. El catauro. Mira, coja. Mira, coja. Mira, amigos, toma un pajarito. Es un pajarito, te voy a hacer. Es un dinosaurio. Un dinosaurio, ¿qué te voy a hacer? Vamos a montar el terreno. Ayúdame, Lola. Mira, no se nota la junta. Vamos a poner esto. La cueva. Espera, Miquel. ¿Cuál es la, Miquel? Mira, el dedo ya ha abierto el dinosaurio. Vamos a poner las hierbas. Yo voy a poner esta aquí. La planta la ponemos aquí. Miquel, vamos a hacer una piscina. ¿Qué? Ay, pobrecito. ¡Oh! ¡Ha nacido! Es un T. rex. ¡No! Como nada. Miquel, metic. Miquel, mém, méquel. Miquel, mbagel, m businesses. dinosaurios montada bueno amiguitos hasta aquí el vídeo de todos los regalos de mi cumpleaños Lola, ¿cuál regalo te ha gustado más? pues este Miquel ¿y a ti Leo? el pequeño pobrecito entonces este también ¿no? no, este que se ha hecho pupa se ha hecho pupa a mí me han gustado todos bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis darle al link, al me gusta y al compartir bye bye bueno amiguitos hasta aquí el vídeo de hoy es la hora de los saludos recordad saludamos por orden de vista y los saludos pueden tardar más de dos semanas un fuerte saludo para Brian Espósito, Omar Díaz, Pegamer Happy HD de República Dominicana un fuerte saludo para todos los seguidores de República Dominicana Daniel Quintero, Inma López, Junior Almanco, Eka HD, Adrián González que cumplió años el 24 de junio felicidades Adrián, Álvaro Antón, Aida Díaz, para Juan y Leo, Laura Maya, Juan Frejido 10, José Vera, Valentina Muñoz, Joaco, Rubén Sánchez un fuerte saludo Rubén, David López, Jorge Ayala, Martín Gallardo, Elena Liges Rubio, Adriana Azul, Pilar Portero, José Asma Jiménez, Luis Jaro Pedrín bueno amiguitos hasta aquí los saludos de hoy, si no os hemos saludado por favor tened paciencia no olvidéis dejarnos un like, hasta muy pronto, adiós ¡ah! que viene un carnotauro vamos a subir a la montaña ¡uh! que bien, el carnotauro no llega ¡ah! el carnotauro está rompiendo las hierbas, las está tirando ¡ah! 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 ¡ah ¡Suscríbete al canal!